Hoy en 10 Cosas vamos a hablar de Sofía Reyes, la cantante mexicana que la está rompiendo. Sofía cuenta que antes de un show siempre recuerda esos momentos de cuando era chiquita que iba con su papá a una playa a 3 horas de Monterrey y se ponían juntos a escribir canciones. Su primer beso fue nada más y nada menos que en su cumpleaños de 15. Sus marcas preferidas son Tory Burch y Kate Spade. También le gustan muchísimo los accesorios de Topshop. Su perfume preferido, Viva la Juicy de Juicy Coutinho. Las primeras canciones que cantó donde se destacó como artista fueron Morena Mía de Miguel Bosé y el hitazo de Wendy Houston, I Will Always Love. Sofía tiene un sueño recurrente bastante extraño. Sueña que la obligan a casarse con un robot. Sofía nunca habla de su estado sentimental. Si se lo preguntás, te dice felicidad absoluta, agradecida con la vida. ¿Quién será? ¿Quién será el hombre que vaya a ocupar el corazón de esta muchacha? En el futuro cercano, Sofía Reyes, la cantante mexicana, encana una gira por toda Latinoamérica y España presentando conmigo Rest of Your Life y también va a presentar el video de su nuevo corte. Así que, atentos. La anécdota más graciosa que tuvo en una gira fue luego de abrir el concierto de Prince Royce en el Madison Square Garden. Ella estaba caminando por New York y de repente vi un camión enorme promocionando su video. Toda la gente la empezó a mirar y aplaudir y ella se atentó y empezó a reírse y no pudo parar. Mi canción preferida que la tiene total y completamente obsesionada es Want You Want Me de Jason Deru. Chicos, eso fue todo por hoy. Si quieren saber 10 cosas de alguna celebrity en particular, lo único que tienen que hacer es escribirme en mis redes, mi fanspage de Facebook que es Liz Interviews, también en Instagram, me va a robar Liz More. O si no, ya saben, acá, me comentan. Chau. No, ya saben, acá, me va a robar Liz More.